justicia paraguaya de gallinas y borrachos esa misma justicia que llevó a juicio oral a un joven de 22 años por robar gallinas y lo mantuvo preso por seis meses es la misma justicia que deja que los políticos chican en cuanto quieran sus causas algunos sin siquiera llegar a audiencias preliminares y es la misma justicia también que dio una condena de dos años de prisión con posibilidad de suspensión de la pena a un hombre que habiendo manejado completamente borracho mató a dos personas el condenado josé maría civil atropelló la motocicleta donde iban leticia tribero y federico alborno los dos fallecieron a consecuencia de la irresponsabilidad de una persona que agarró el volante sin haber agarrado primero conciencia volvieron a matar a mi hija dijo la mamá de leticia mientras se inflan el pecho en cada barrera policial reteniendo vehículos licencias y cobrando multas a quienes andan manejando por las calles con aliento a alcohol el otro lado de la moneda nos deja con la interrogativa de para qué tanto despliegue si finalmente no se tomarán medidas y sanciones a quienes no sólo manejan borrachos sino que además matan o acaso una billetera cargada puede más que una vida perdida justicia paraguaya de gallinas y borrachos